Pues bien, estamos aquí en un video de Piggy, pero bueno, este es un fangame de Piggy que está hecho por personas muy importantes de la comunidad de Piggy Y pues ya ha visto el trailer y las leaks que han publicado en Twitter Y pues ha salido el juego Y vamos a ver qué tal está Pues tiene un coso de pages, tiene también un coso de skins con canon y extras y tiene habilidades y trampas Portal Master, Hostile Father, Lifeless Mother y Defender Penny Ok, eso no parece Penny La habilidad de correr se tiene que comprar, no es como en Piggy que ya la traes Aquí traigo la habilidad de ver los objetos Y aquí están las trampas, que hay dos nuevas Y... inventario, ¿qué es esto? Ok, y la skin equipada que tengo, las habilidades y la trampa, ok Ok, ahora sí, vamos a lo que venimos Y... ok, la intermission, tenemos comandos Así que... Ya estamos y probamos a darle a Skip, supongo La barra de comandos A ver, Mysterious House Ok, ahí está el capítulo Y quiero ver las imágenes, ok Story Bot, Player y Player más Bot Solo quería ver las imágenes de la selección Ok, comienza Me interesa ver mucho las animaciones Porque PHL Films Trabaja en este juego Y como pues ya saben Él hace animaciones Increíbles Así que me interesa mucho Ok, básicamente La madre y el padre habían ido al hospital Vale, es lo típico Y volvieron Porque fueron a tomar la cura Y ya empezamos a jugar Y somos Penny Pensé que íbamos a ser George Bueno Somos Penny Oh ¿Qué es eso? Ah, un orbe Y aquí está Mother y Father Y... Eh... Ok Miren, me voy a sentar aquí con ustedes Si no les importa Ok, ¿qué está pasando? No ¿What? Ok, ok, ok ¿What? Trae animación de... Miren, aquí hay uno de los developers del juego Ok, creo que Father sí, Father viene Ok, Father es de los típicos De esos bots que te siguen todo el tiempo Creo No sé si Father será de esos bots que Solo si te acercas te empiezan a perseguir O será de los que te siguen Todo el tiempo Ok, sí creo que es el de que te sigue todo el tiempo Esto está increíble Esto es como el mapa de House de Piggy El normal, pero... Mil veces mejor Y aquí está el casco de PHL Films Tomamos una tabla Sí, es que este es como el mapa de Piggy El book 1, el capítulo 1 Pero como mejorado Ok, el bot se quedó ahí ¿Y aquí qué? Un estante donde tenemos que poner un libro Ok, hay muchas cosas que hacer Y yo no encuentro nada Ok, pues tengo el libro Y lo colocamos aquí Y aquí hay un cuarto secreto misterioso Que necesito un martillo Y aquí hay una nota ¿Y qué son todas estas cosas? ¿Puedo agarrarla? ¿Puedo agarrar la espada? No, no se puede Ok, creo que necesito traer el martillo Y no sé dónde está Uy, casi me mata Qué troll este bot Amigo, ¿por qué te quedas ahí? A ver ¿Se puede entrar aquí? Ok, sí se puede Ahí está el martillo Ok, tengo que agarrarlo Y ahora vamos a lo que sea que sea Creo que es hielo, ¿no? Por aquí se puede pasar Creo que este es como un hielo Que hay que romper Un cristal Bueno Tomamos la What? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Tres? ¿Dos? ¿Será la espada? ¿Significa algo eso? Hay una espada Hay un casco Hay un Un escudo ¿Qué? Ah Ah Me sale ahí Este es el escudo El dos es el dinosaurio El tres es El casco este Y el cuatro es La corona Ok, eso era Es que no había visto los símbolos Ok, ahora tenemos la llave blanca Que supongo que será para la salida Pero Ok, ahí está el bot ¿Dónde es la salida? No lo sé Porque la puerta De la salida Supuestamente Es una llave O sea Es un cerrojo De color azul Por aquí vamos Esquivarte Te cerramos Oye ¿Por qué no le cerró la puerta? ¿Y qué onda con esta canción? Tenemos que buscar la llave azul Para poder salir Y aquí hay Destornillador Es que no estoy encontrando Casi ningún objeto Están bien escondidos Pues no sé Ya me estoy cansando De esta canción Y el tiempo se me va a acabar Ok, segundo intento Y creo que este va a ir mejor Que el anterior Porque pues Ahora me sé un poquito el mapa Aunque tengo una llave naranja Y no he visto la puerta naranja Por aquí está el martillo De la otra vez Entonces Por aquí debería estar la tabla Así que voy a esperar al bot Voy a esperar al bot Y no, mentira No está la tabla Igual quiero ver una cosa Quiero ver si me tiro Desde aquí No creo morir Creo que no me muero Ok, ahora sí Ahora sí no voy a hacer cosas estúpidas Bien Aquí está la llave Y un orbe Y si esto tiene lógica La llave roja Debería ir por arriba Como en el mapa de Piggy original Pero Ok, sí Está ahí Y aquí debería estar la llave azul Ok, no, mentira Aquí está el destornillador Que este sí sé dónde va Ok, por ahí se usa la Grange Y este por aquí Este creo que sí sé dónde va El destornillador Porque salía en el trailer El destornillador Abre una parte Que es como Es como el patio Así que tenemos que ir a ver Al patio Y si esto es como Ok, me sigue Y si esto es como La casa de Piggy real El patio debería ser Por detrás de la cocina Así que vamos a ir Aquí Ok, sí, es por aquí Es por aquí Es aquí Y aquí podemos entrar al patio Esto lo veía el trailer Uh, está lloviendo Está lloviendo Ok, aquí hay que cortar Los arbustos Y Vamos a esperar al bot Vamos a trolearlo un poquito Ok Con esto Miren ese cuadro Con esto abrimos aquí Ok, este es como El garage Y aquí tenemos otro orbe Aquí está la Grange Que se usa aquí mismo Y se usan otras partes más Que ya vi No recuerdo dónde Pero Sí las vi Eh, vamos a cerrarle Cierra Vamos a cerrar esto también Y una era en el patio Si no estoy seguro Era una era en el patio Era por aquí, ¿no? Ok, sí, era ahí Era ahí Eh ¿Activamos eso? No sé cuántas sean Pero creo que tengo Ok, sí Vean ahí Ahí dice que son cuatro Ok, llevo dos Ok, ok, ok Así que abro aquí Y Una estaba por arriba, ¿no? ¿O había alguna por aquí? No Aquí arriba había una No sé si era aquí No Era en el otro lado En esta puerta De por aquí Aquí estaba Y ahora me falta solo una Que ni idea dónde está Porque no la había visto antes Ok, pues ahí está la última Y con esto ya no necesitaríamos la Grange Perfecto Ahora voy a utilizar el libro Que lo había visto por aquí No, no estaba aquí Eh, ¿y el libro? Ok, el libro está ahí Y vamos a sacar La llave blanca Ok, hay que aprovechar Que el bote está un poquito ahí bugueado Y abrir esto con la llave amarilla Que no sé qué misterios me va a dar Ok, me da esta cosa Eh Cerramos aquí Y esta cosa ¿Para qué se usa? Ni idea Y ¿Este tanque sirve de algo? No No sirve de nada Por aquí no hay nada No encuentro nada Ok La tijera La tijera Esto es para aquí afuera Rápido Se me va a acabar el tiempo Y esto nos dará Nada Ok, ahí ya falta uno Esto ahora sí Nos dará La llave azul Y esto abre la entrada Principal De la casa Abrimos aquí Ok, aquí va la llave blanca Y con esto ganaríamos Solo sería ir a buscar La llave blanca Que la he dejado No recuerdo dónde Ok, creo que la he dejado La he reemplazado Por la llave amarilla Sí, está aquí Así que ahora Tenemos que ir A ponerla Y ganamos Falta tan poco Para completar este mapa Vamos a ganar Piggy Branched Realities Capítulo 1 Completado Es No Necesito el coso Ok, por suerte Lo he dejado aquí Súper cerca Ok, ahora sí Ahora sí ganamos Ahora sí ganamos Se gana Hoy se gana ¿Puede ser? Sí, se ganó Ok Abrimos Y ganamos Ok, Cinemática Pro Que está animada por VHL Films Creo O sea Yo quiero ver las animaciones Solo por eso Ok, corre George ¿Dónde estuviste Todo el tiempo George? George está asustado Se detienen ¿Por qué se detienen? ¿Qué le pasó A mamá y papá? ¿Por qué los dejamos atrás? No te preocupes Estarás A salvo conmigo No dejaré que algo te pase Así que ¿Dónde vamos? Vení Yo confío en ti Eh, bueno Vamos a ir al hospital Dice que fueron al hospital Ok, van a ir al hospital Este es el contexto Ese es el hospital Se ve súper distinto Al de Bee original Está muchísimo mejor Están muy geniales Las animaciones Parece como Una película Piggy Ok, no Eso no parece El hospital de Bee Willow Está Willow En el juego Ah, Willow Está por la cura ¿No? Porque en la historia Original Se robaban la cura Está Pony ¿Y por qué están peleando Con supervivientes? O sea, no están infectados ¿Por qué Pony está peleando? Porque se van a robar la cura ¿No? O sea La poción No es la cura Es la poción infectada Se la roban Para infectar al Doggy Uh, se van a topar Ey, ¿a dónde crees que vas con eso? Oye, Willow ¿Por qué? ¿Por qué? Siempre es culpa de Willow ¿Por qué le pegan a George? George es muy God ¿Por qué le pegaba a Willow? Siempre es la culpa de Willow Ok, Penny se va Y deja al George ahí Está Mr. P Uh Esa animación de los ojos de Mr. P Esto está muy épico ¿Cuánto dura esta cinemática? Ok, eh Mr. P Quiere ayudar a George Pero Pero, pero Pero a George le dice Que no lo sabe Y que está asustado Le dice que Le va a dar Que se va a volver Muy fuerte No, la poción No Le va a dar la poción a George O sea que En esta historia George es el que se infecta Y Se la va a Su, se la da George No creo que seas tan Para tomártela O sea, George No, pero George Aquí es el sonido Pero George No Ya se la tomó Ok, ya Ya perdimos a George Y ahí está Penny George en cualquier momento Se va a convertir Ok, se van del hospital Pero Penny no sabe Que George Va a ser un infectado Ok, ya están afuera Eh ¿Estás bien, George? No, no está bien Las animaciones Están muy bien Este de cinemática Es larguísima Mr. P Lo ayudó Dice ¿Qué fue lo que dijiste? Que lo ayudó Hoy las animaciones Son muy pro Como que No es tan estático Esto está mejor Que Las animaciones De video original Sí, sí, George Él te mintió George, ¿qué hiciste? Ahora te vas a convertir Esto es un flashback What the fuck Con los ojos Se le habían rebugueado Los ojos a la Penny 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 va a dejar a George En el hospital Sí, lo va a tener Que abandonar Cinco años después Y todavía no acaba La cinemática Ok, han pasado Cinco años Ha pasado más tiempo Que en Piggy ¿Y esa? ¿Y ese quién es? ¡Ese es Penny! Esa es Penny No parece Penny Es como ¿Qué rayos le pasó a Penny? ¡Lol! Y sigo diciendo Las animaciones Están muy bien hechas El movimiento De el ojo Fue este increíble Y dice que promete Promete traerlos de vuelta Y ahí hay un diario de Penny Cuestan bastantes Piggy Tokens Pero Sí, cuestan bastantes Piggy Tokens Que no sé cómo voy a conseguir tanto Yo creo que Voy a tener que Hacer esto Ok, listo Ahí están mis Piggy Tokens Bien, esto alcanza para comprar Todas las skins Así que vamos a probarlas Una por uno Comenzando por la skin Por defecto Ok, ¿qué es esto? ¿Hay una cinemática? ¿Cinemática para el Piggy? Ok, esta es la skin Por defecto Está demasiado pro Como para hacerla por defecto Pero Ahí está Ok, el lobby Es completamente algo nuevo No es el típico lobby de Piggy Así que esto está muy bien ¿Por qué? ¿Qué hay? En fin, no sé Voy a esperar a aparecer Para que podamos ver todo Ok, ya aparecí Y ahora El father y la madre Siguieron ahí Vamos a ver cómo baila la skin Ahora toca el momento más esperado El Jumpscare Ok, está bastante épico Este Jumpscare Uh Transición Ok Ahora estamos probando La skin del bot O sea, el father ¿Qué? Algo que estoy notando Es que ¿Por qué rayos? Parece como Si tuviera el traje De los militares O sea ¿What? Ok, vamos a ver Cómo baila la skin Ahora toca ver el Jumpscare Que por cierto No lo vi Porque no Ok, qué onda Con el grito ese ¿Qué fue? Ok, esta es la skin De la mother Que nos sale En el capítulo O sea La vemos sentada Pero en ningún momento Se mueve Ok, esta skin Está muy pro Esperen La animación Como de la FK Es como la de Sissy Ok, ahora toca ver Cómo mata la skin Así que Se ve muy pro Ok, tiene el sonido Del pi antiguo Ok, esta es la skin De la Penny Pero la Penny Como No sé La Penny Que sobrevive No sé Superviviente Pero obviamente Está infectada Porque si no ¿Cómo la iríamos a usar? Pues está muy épico Que tenga el bate De típico Pero mejorado Ok, ahora toca ver El Jumpscare Buah Penny matando a Penny Que épico Pues bien Si les ha gustado el video Pueden dejar su like Pueden suscribirse Y pues el juego Está muy épico Y sin nada más Bye ¡Suscríbete al canal!